Mis amigos, continuamos con más de Sin Pistas. Último bloque de Sin Pistas y les doy nueve puntos, pues nadie es perfecto. El nuevo sonido de Miami, Local 34, vete con ellos, dale, mándalo pues. Un, dos, tres, dos. Localízate mamá, hey, na, 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 yeah, na, na, na. Tú eres como de otro planeta, tú vives por la luna, no en la tierra. Tú eres como ver a la Mona Lisa en avión. Tú eres de sangre azul y piel canela, tú eres como una princesa prisionera en un pequeño castillo de latas y cartón. Tú eres linda, pero extraña, tú eres extraña, pero muy linda. Y a todos los hombres pone a temblar, ajá, ey, ¿cómo? Tú eres linda, tú eres fea, tú eres una mezcla de la azúcar y la sal. Tú eres rubia, tú eres morena, así me gustas, fuera de lo normal. Tú eres buena, tú eres mala, tú eres extraña y no me importa, na, hey. Na, 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 yeah, uh, ah, 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 ah. Y no me importa, na, ah, 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 ah. Tú eres como ver una sirena tomando clases de baile con la abuela. Tú eres como tomar ese tequila sin limón Tú eres linda pero extraña Tú eres extraña pero muy linda Y a todos los hombres pone a temblar Tú eres linda, tú eres fea Tú eres una mezcla de la azúcar y la sal Tú eres rubia, tú eres morena Así me gustas fuera de lo normal Tú eres buena, tú eres mala Tú eres extraña y no me importana Suena Adriano Y no me importana Seas como sea Mami no me importana Tú eres linda, tú eres fea Tú eres una mezcla de la azúcar y la sal Tú eres rubia, tú eres morena Así me gustas fuera de lo normal Tú eres buena, tú eres mala Tú eres extraña y no me importana Tú eres linda, tú eres fea Tú eres una mezcla de la azúcar y la sal Tú eres rubia, tú eres morena Así me gustas fuera de lo normal Tú eres buena, tú eres mala Tú eres extraña y no me importana Tú eres extraña y no me importana Tú eres linda, tú eres fea ¿Cómo? Y no me importana ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Localízate! Muy bueno Nos vemos la próxima ¡Chao, Bachel! ¡Pórtate bien! Hasta luego, mis amigos Muchísimas gracias ¡Si Es que a mí me da igual ¡Gracias!